5 cosas que quizás no sabías de Frida y Night Funkin versus Impostor versión 4. La pose hacia abajo que hace Light and Man durante la semana de Henry Stickmin, es idéntica a la que hace cuando eliges el yo-yo en The Eye Geek, en el juego de Henry Stickmin Collection. En la canción Sausse Mooros, podemos ver que en el fondo está el tripulante gris, que al parecer está aprendiendo a cocinar con este que no sé quién es. El tripulante amarillo y la impostora rosa, están oficialmente en una relación, todavía no se casaron pero espero que estén juntos. Las poses del tripulante gris son idénticas a las del impostor negro, en la canción Double Kill. Si se dan cuenta, faltan varios impostores en tener su forma parásita, aunque hay conceptos no utilizados del mod.